Llega el molino, ¿cuál es la Cone? Ahí está Llegamos Llegamos Hola, hola, buenos días Bienvenido a 2022 Este va a ser el primer video del año Son las 8 de la noche y voy por la ciclovía Andrés Bello Llego cierta prisa porque me voy a juntar con Cone ¿Se acuerdan de Cone? Vamos a ir al molino Cone, una amiga nueva que conocí en la ruta Saludos, Cone Vamos a ir al molino Saludos Bueno, como le iba contando en este momento Me voy a juntar con mi amiga Cone Vamos a ir al molino, Leonidas Montes No sé si lo conocen Pero es una ruta digamos cercana dentro de Santiago No es una ruta ruta como tal Pero es un destino entretenido Para ir durante la tarde, así de una carrera Bueno, esta hora igual es bien transitado por acá la ciclovía Así que, si no tienen mucha costumbre Si son muy primerizos Agarren confianza en esta ciclovía primero Que lindo en verano Que son las 8 de la noche y todavía hay solcito Está agradable hasta ahora Que cosa más buena Adelantamos Adelantamos La Cone me está esperando hace un rato ya Digamos que hoy un poquito atrasada para variar No hay nada No hay nada No hay nada Siempre cuando se pongan al lado de sus compañeros Cuando no venga nada por el frente Igual sean respetuosos Con dejar la pista despejada La pista izquierda Para que él los quiera adelantar, ¿eh? Importante eso Estas bicicletas siempre un güey las deja botar Ya está llegando Cone, no te preocupes Para los cambios A mi bicicleta le hace falta una mantención, ¿ah? Pues ya he gastado mucha plata Entre mejorar luces, cámaras, repuestos, frenos Como les dije, la otra bicicleta frutera que me compré, que es antigua La tuve que poner a punto un poco porque Estaba perfecta Pero de todas maneras la primer salida Considerando que estaba tirada hace más de 25 años Bien cuidada y todo, pero Estaba tirada Se le cortó la piola de los cambios y de los frenos Entonces le tuve que cambiar todo y ahí el tiro fue más plata Así que el que le diga que el ciclismo es barato Les está mintiendo O no es ciclista, ciclista Se gasta harta plata en el ciclismo Ya Estamos cada vez más cerca Así que Cone, tranquila, ya estoy llegando Aprovecho de contarles Que bueno, no es primera vez que voy al molino Yo creo que los videos más divertidos son cuando Cuando yo no conozco el camino Y me voy sorprendiendo Como el primer video que grabé de hierba loca, ¿se acuerdan? Que todo era aventura y novedad Cuando uno ya se conoce el camino ya un poco más fome Para uno Llegamos al punto de encuentro Esperemos que no esté enojada Es muy tarde, ¿eh? Vamos a ver A ver, hasta esta mujer Ahí está, ahí está ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Cómo estáis? Bienito Bien también Bueno ¿Se acuerdan de la Cone? Hola, hola Que me acompañó por primera vez a Hierba loca Ahora está más moderna Miren Esta mujer invirtió Miren su hermosa bicicleta de rata Y yo sigo en la chanchita Pero, ¿cómo estáis? ¿Mucho rato? No, no, un poquito Ah, qué bueno, yo venía ya medio... ¿Cuánto me muero al final? Yo quiero ir como... 10 minutos Vamos Me preguntaba que sabía cómo ir Ah, sí O sea, depende por dónde nos vamos, ¿ah? Vamos, vámonos por acá Por esta ciclovía El ciclovía es salir al... Al segundo puente Porque ahí nos metemos por la calle... Queteré... ¿Esa que subía? Sí Gran Vía Yo de ese camino me sé hasta la subía Y después una bajada Y ahí me tengo que fijar por dónde doblar No, ahí yo ya cacho Ah, ya, listo Vámonos por eso entonces El camino más difícil, ¿eh? ¿Pero recto, pues? Sí, pero recto Eh... Más no es difícil Ah, sí, Gran Vía no es difícil, ¿no? No, no sé por la Gran Vía Ah, no sé qué camino es entonces Pero bueno, si te lo sabís, yo te sigo Que yo me sé... Me sé un camino y medio Aunque nos podríamos ir por Gran Vía, mujer No, no, es único al otro lado O sea, sí, pero... Mira, pongámonos de acuerdo Antes, antes, en la rotonda Los que conozcan el camino del Molino Que estén viendo este video ¿Qué camino recomiendan por aquí? Yo para llegar solo, seguro Eh... He llegado por la dehesa Y el Molino he ido dos veces nomás Solamente dos veces Eh... Pero una vez Fui siguiendo a mis amigos Y yo cuando sigo a mis amigos No me aprendo el camino, pero para nada Así que... Desde Gran Vía La subía Después la bajaba Y ahí no sé por dónde meterme Y la otra vez Tenía que juntarme con mis mismos amigos Y llegué tarde Salí tarde En verdad, ni siquiera les dije Que lo iba siguiendo Una persona nomás sabía Entonces no lo encontré Y al final ese día justo me encontré con Connie De una manera muy... Mágica Porque... Pasa que justo Se cumplió un año exacto Desde que nos conocimos el año pasado Subiendo a Hierba Loca ¿Se acuerdan? Y... Yo estaba medio perdido Pero ya estaba cerca del Molino Entonces ella me dijo No, estoy súper cerca Sigue derecho para allá Y después a la derecha Y llegué Y llegué Y ese camino es más fácil Por la dehesa Pero... El camino más difícil es por acá Por Gran Vía Que es donde yo me accidenté Hace años ¿Se acuerdan? Cuidado acá No sé si grabar eso O cortarlo del video Justo mencioné la palabra accidente Y ya ven Pero así esto Para que tengan cuidado Ven acá Todo súper casual Nada venía preparado Y... Para que no se confíen Miren Vamos por una ciclovía Una ciclovía re buena Creo que es la mejor ciclovía Debe ser una de las mejores que hay en Chile Muy buena Bien iluminada Bien pavimentada Suficientemente ancha Y aún así hay accidentes Pues ya lo acá ando ¿Dónde está Connie? ¿Dónde está Connie? ¿Dónde está? Ya, que se vea a la cunia Ya pues como les decía Esta ciclovía es muy buena Hay luz de día Hay sol Cuando haya noche igual les viene iluminada Hay mucha gente que en casa algo te puede ayudar Y ya vieron que había un accidentado y tirado y se veía mal Entonces de verdad no se fíen nunca Yo la semana pasada también anduve por esta misma ciclovía Más tarde, cuando no anda nadie Y no van a creer, pero en un tramo de 5 minutos Vi dos accidentados Uno menos grave, que fue más el show que hicieron Porque llegaron los municipales Una chica que se cayó Y había otro que estaba grave, grave, grave Llegando a Metro Salvador eso sí Así que Habían ambulancias, bomberos Y era en plena ciclovía No andaba nadie Entonces Uno no entiende Entonces en resumen siempre tienen que andar con demasiado cuidado Nunca se confíen de nada La gente que se inicia en ciclismo muchas veces Es súper impruente Muchas veces no andan ni con casco Es una irresponsabilidad tremenda O andan de ciclistas ninjas Sin luces, vestidos de negro Mira que hay uno de negro Con casco y todo Pero no es lo ideal andar de negro Cuando tú andas ahí en bicicleta Puta, esfuérzate por andar con alguna ropa de cualquier color No necesariamente florescente pero Gropa vistosa, busca ser vistoso Eso siempre te va a ayudar Siempre usa casco Te sorprenderá Pero en verdad hay gente que no usa casco Mira, acá hay uno Qué buen ejemplo Ven, ven Sin casco Entonces no se fíen Y hay varios que andan sin agua Eso también pasa A la misma Connie Le pasó Cuando la conocí Connie, no te estoy pelando Estoy sacando la lección Miren, es que acá va a pasar tampoco ya agua Eso también está mal Siempre tienen que llevar agua Ya vieron ese video La primera vez que subí a Hierba Loca Que llegué con Connie Cuando nos conocimos Los dos nos quedamos sin agua Ella no llevaba Y yo sí llevaba Pero se me acabó Y sufrí mucho Así que si quieres ver el día que más sufrí Arregla la bicicleta en mi vida Estoy seco, seco Tengo sed Mi top 2 por lo menos Ahí Ahí lo puedes ver en ese video Y algún día ¿Saben qué? Podría ser videos de contando historias Porque antes yo no me grababa Y no siempre me grabo Igual uno lo mira en raro Por ir grabándose Entonces No siempre me grabo Entonces Puta, podría un día contarles como anécdota Hay muchas cosas que no están ni fotografiadas Por ejemplo La primera ruta que hice Que fue a la Basquia Que en verdad no llegué a la Basquia Nos desviamos y fuimos a otro lado Fuimos a la playa ¿Cuál era? Garro o el Quisco No me acuerdo cuál Pero Llegamos a la playa Y ahí sí que la sufrí Porque no sabía dónde me estaba metiendo ¿Te puedo contar esa historia otro día? Si te interesa Dime y te dejo un video con eso Otra cosa también que veo mucho Es que los ciclistas no andan con Con herramientas Increíble Como que nos fueran a pinchar Si todos hemos pinchado alguna vez Mínimo tienes que andar con las herramientas básicas Un bolsito de herramientas Siempre Una cámara de repuesto O por lo menos unos partes Ojalá unos desmontadores Y listo Eso es todo Son consejos que les doy así a la pasada Que parecen muy obvios Pero no lo son Yo sé que en el video de consejos que les di la otra vez Decía nada pero hay unos que parecen muy obvios No lo son Le acaba de mostrar gente Que anda sin agua Le acaba de mostrar gente que anda sin casco No son obvios Así que no sean porfiados Llegan caso Nos desviamos Salimos de la ciclovía No me acuerdo como se llama en la calle Como voy a mostrarles Pero la cuestión es que nos desviamos Vamos a ir por el camino de la cuna Yo creí que íbamos a subir por Gran Vía Pero no importa Algún día yo les voy a dar un video Cuando vaya solo Y voy a subir por Gran Vía Ese camino ni siquiera me lo sé bien Sé llegar hasta cierta parte Y después no sé por dónde meterme Pero no importa De aquí a esa fecha Se los voy a mostrar Me interesa que sepan llegar de distintas formas Porque Llegaré al mismo lugar que el lindo Pero Hay rutas que son más exigentes El camino de Gran Vía El lejos es más difícil Es muy exigente Muy rúa esa parte Gran Vía de hecho es donde yo me accidenté Ese accidente terrible que pudo haber sido mortal Si no hubiera ido con casco Donde perdí la memoria Por un momento Un momento largo y angustiante Donde no sabían si iba a volver a caminar Empezamos a probar como el cuarto día Así que Es una ruta difícil Los consejos que les di recién sobre evitar accidentes Tómenselo en serio Porque Porque No estoy hueveando De verdad Y no son consejos políticamente Contra directa y le cera Se los digo en serio Huevenes De verdad Háganme caso Los más novatos Nunca no usen casco Nunca anden sin luces Yo gracias a andar con casco Evité morirme Matarme más bien Y gracias Si hubiera andado con luces Tal vez hubiera visto el giro cerrado a tiempo Así que en verdad Aprendan de las redes de otras No los comentan ustedes Aquí seguimos por Esta calle ¿Cómo se llama Connie? Acá Costanero Sur Ah Escribada de Balaguer Ah Listo Ya me ubicé La Connie Cache Ya sé por dónde nos vamos a ir Igual nunca me he ido por acá exactamente Pero El otro día me fui por otro lado Pero al final me metí esta misma Así que Más o menos Cache por dónde es la cosa Pues esta salía muy divertida Muy divertida Este No dice pero si mal no recuerdo El tour de Polo San Cristóbal ¿Será? No me acuerdo Antes venía acá No, pues a jugar polo no Venía a trabajar acá Hace harto año En el 2008 Cuando era fotógrafo Una revista Pura página social Y ahí venía siempre para acá También iba a galerías de arte Y a eventos Era bien divertido Fue una etapa buena en mi vida ¿Verdad? Era entretenido todo Me gustaba mucho Mira la Connie se ve muy probada En la rutera Que acá han todavía más avanzado Hace un año atrás La Connie andaba en una asfixia Así que yo te diría Que es doble mérito Cuando sube Hierba Loca Que ya es una ruta bien difícil Ella andaba en una asfixia Igual quiero recordar Que tenía cambio Pero de todas maneras Una bici que no está entrepensa Y lo logró Con tenacidad Y bueno Nos apoyamos mutuamente A nivel moral Porque Ni uno de los dos Los dos salimos sin conocernos Cada uno de sus casas Y nos encontramos Nomás nos conocimos Pero ni uno de los dos Pensaba llegar tan lejos Eso es algo que teníamos en común Ni uno de los dos Pensaba llegar tan lejos Y como nos juntamos Hubo Un concepto interesante Llamado Sinergia Así que ahí seguimos Y bueno Otras cosas que pasan En ruta Que es bien entretenida Es que te enfrentáis A ciertos pequeños desafíos Y La cuestión no es Pedalear solamente Las piernas Sino que te enfrentáis A los elementos A la naturaleza Bueno Nosotros En nuestra ignorancia Salimos muy mal horario El día más caluroso Del 2021 Por lo menos Fue el más caluroso De enero del 2021 Que ya es el mes Más caluroso Y te enfrentáis al sol Te enfrentáis al hambre A la Connie Le vino un bajón de hambre Más o menos Cuando estábamos llegando A mí me vino Un golpe de calor Tremendo Para mí fue el hacer A la Connie Yo creo que le afectó Más el tema de la comida Y a mí me afectó Mucho más el tema del agua Así que Y ahí hay que resolverlo Y ahí cuando estoy tan lejos Como O sea No sé si tan lejos Pero cuando estás lejos De civilización De De un centro de servicio Pensionera Lo que sea Donde no hay nadie Que te pueda ayudar Ahí Se hace una camaradería Súper especial Con la persona Con la que fuiste O que conociste Camaradería de ruta Eso me gusta a mí Es más que amistad Por ejemplo Mis amigos queridos De toda la vida Con los que yo A veces me dejo hablar Incluso Yo soy bien Luego sanitario Muchas veces Necesito mi espacio Necesito mi tiempo Me alejo Pero siguen siendo mis amigos Siguen siendo queridos Simplemente Cuido mucho mi espacio Nomás Pero son amigos No puedo compartir ruta Con ellos Por ejemplo Porque esto te tiene que gustar Te tiene que nacer Del corazón Del alma Y tenés que haberte probado Estás un tiempo Saliendo solo Haciéndote añicos Digamos Sufriendo el pedaleo Si Se dice por ahí Que el ciclismo Es el arte del sufrimiento Hay un video en YouTube Que se llama así Y ahí van a ver Que Que se sufre aquí Entonces Este deporte De afuera Se ve como muy Ah que fácil Ah que entré Te salí a pedaler Y listo Y no weón Este deporte Es mucha fuerza física Mucha Resistencia Mucha fuerza física Como les dije Y requieren Y requieren en un punto Cuando te abandona Primero la fuerza física Y después viene la prueba mental Y esa es la parte más dura Weón O sea en verdad El 50% No sacáis nada tampoco Con ser don Buena mentalidad Y no tener piernas Entonces es 50 y 50 la vuestra Pero si tenís piernas Buen estado físico Una rica bici No vaya a llegar Si solamente tienes eso Entonces ahí te tiene que gustar Porque aunque te guste Vaya a sufrir Vaya a sufrir En un momento el corazón Como que se te mete en la boca Y te lo vaya a comer Las pulsaciones cardíacas Cuando quería alcanzar A la grupeta Y no podí Y te así Mierda Pedaliendo lo más fuerte Que podí Para alcanzar Y no podí Sentir que el corazón Se te va a parar El corazón va al máximo El sol pega fuerte El sol te quema Te deshidrata La sed que te da Es tremenda Y si paráis Puta Un segundo Dos segundos En esos dos segundos Tu grupo te pasa Fácil 50 metros Así que anda a parar Un minuto Que jueves Después no los pilláis más Así que Y esa angustia Y estresa Así que Te tiene que gustar Cualquiera puede entrar Al ciclismo Eso sí Sean todos bienvenidos Pero no todos se quedan Y hay que tener claro por qué Miren Por acá te ibas Y por el otro camino Hace Gran Vía Que es la zona difícil Lo curro Donde yo me accidenté Aquí Ojo que es rotanda Cuidado 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 con los rotanda Cuidado con los rotanda Esta es avenida Juan 23 Seguimos La Connie señalizando Puta en qué me quedé No me acuerdo Pero ya Bueno esta parte del camino Ya ahora la guía en la Connie Porque yo me la sé Por el camino a la izquierda Por lo curro O por el camino a la derecha Venía a las condas Pero la Connie No lleva por otro lugar No lleva por el centro Así que Vamos por el centro Mira la Connie Y toda pro Lleva cámara y todo Ahí me escuché O me encima No la puedo ni poner Tranquilo Pensé que no me iba a escuchar Ahora voy con una camarita Hubo que hacer una inversión La verdad esta inversión No la hice yo Fue un regalo de navidad De mi amada madre A mi amada madre Le encantan mis videos de ciclismo En YouTube Porque a veces me echa de menos Cuando no la voy a ver Y me ve por ahí Entonces Y también leen los comentarios Les manda las gracias A todos los que me apoyan Con este pequeño proyecto De los videos Así que Yo no tenía plata Para comprarme la cámara esta vez Tenía que comprar otras cosas Y mi vieja me ayudó Así que me regaló esta camarita Así que gracias a ella Vamos a tener Mejores tomas Amigos Así que Así que ahí seguimos Gracias en viaje Gracias viejita Saliendo el camino por aquí Más relax Por Gran Vía Esto es puro sufrimiento No sé cuánto es Gran Vía Pero Es más duro que el San Cristóbal Y de verdad Es más duro que Farillones Solo que es corto Son como Dos kilómetros Chucha Alguien me saluda Buena Felipe No tengo idea de quién era Puta Si veis el video Te mando saludos amigo No sé quién eres Pero No me fijé Pero Gracias por tu saludo Gracias por el apoyo Ya pues entonces Les decía que Gran Vía Es muy duro Para mi gusto Es más duro que Farillones Solo que Es más corto Dos kilómetros Tres kilómetros Pero es la muerte Es muy duro De verdad Demasiado empinada Mucha inclinación Entonces Eso Y por las Condes Bueno Pasan autos Pasan micros Cambio por acá Es como un término medio Ya me está dando sed Weón Ya me está entrando La sed Está bueno Para entrenar por acá Puro falso plano Es lo que a mí más me cuesta Sí, resistencia Aquí hay una música muy buena Ojalá la pudiera poner El grupo White Snake Uno de mis grupos favoritos Del rock de los 80 Esta parte también es linda Bien sombreada Me gustaría tener Alguien que me grabe Me gustaría salir De cuerpo completo Pedaleando Nunca tengo Videos o fotos de eso Pero bueno Algún día Volviendo al tema Que les comentaba recién De que con los amigos De la vida Imposible hacer Vivir estas experiencias De rotear Hay otro tema más Yo creo que A todos los deportistas O los deportistas De ciertas disciplinas Nos pasa Que Hay como una búsqueda De lo primitivo Un poco Y en el caso De los hombres También de masculinidad Me explico En el mundo moderno Tenemos todo esto Las carreteras Están hechas No es necesario Mandar una carta Con una diligencia A caballo Para mandarla a Europa Basta un Whatsapp Y el mensaje Ya está Basta un mail Podemos aprender De gente de China Y de que habla Otro idioma Está todo muy cómodo Está todo muy fácil Entonces En mi opinión Pasó algo bien curioso Que El ser humano Dejó de esforzarse O sea No esforzamos Claro Pero En una vida Para la que No estamos acostumbrados No estamos Hechos el ser humano Para estar sentados En una oficina Tipeando un computador Definitivamente Entonces Si tenemos hambre Y ni siquiera es necesario Antes Hace 3 años Íbamos al supermercado Por último Había que salir A Levantarse al asiento Y ir a comprar La comida Pero A diferencia de antes Que Nuestros antepasados Tenían que ir a cazar La comida O cultivarla Ahora no Nosotros la tenemos cómoda Vamos al supermercado Y listo Pero ahora La tenemos más cómoda aún Porque La pueden pedir A domicilio Y alguien Se la puede entregar Entonces ¿Cómo se llama esta calle? La Aurora Entonces Estamos cada vez Más cómodos Más flojos Y A veces La salida Es un deporte Como este Algo que te haga sudar Que te haga ir lejos La camaradería Que se da Como en una pandilla Que el ser humano primitivo Lo tenía El ser humano primitivo No iba a cazar solo Iba con su grupo Iba con los hombres De su tribu Iba con los hombres De su tribu Entonces las mujeres Que le gusta Que se yo Entonces uno puede decir No pero yo tengo ganas De salir contigo Un domingo Sí claro A pasear por el parque Puede ser Pero para ruta No Entonces tú necesitas gente Que tenga no solo Las ganas Sino la competencia Porque esa falta De competencia Se vuelve luego Lo que ya se llama En Chile un cacho O sea se vuelve En poner a riesgo Al grupo En poner en riesgo A tu tribu Entonces Hay que ser competente Y bueno El mensaje aquí Era que la vida moderna Es muy cómoda En el fondo Y nosotros buscamos A veces con quien pelear Buscamos ponernos A pruebas Como antes Quien llega más rápido Quien llega más lejos Quien tiene más autonomía Porque la ruta Incluso Dependiendo donde vayas A mí que me gusta La ruta de montaña Por farellones También implica Hasta supervivencia Me refiero al tema Del agua El agua de supervivencia La comida de supervivencia Andar con herramientas De supervivencia Entonces ¿Se han puesto a pensar en eso? Los roteros que ven este video ¿Se han puesto a pensar que Que este deporte A lo mejor Por eso no engancha tanto Son nuestros genes primitivos De las cavernas Nos perdimos Está ahí con cara perdida ¿Qué pasa? Ya me estaba yendo en la ola Si quieren saber más de esto Les cuento en otro video ¿Qué cosa? No, pero yo más o menos Cacho por donde vamos ¿Cuál es? ¿Dónde nos encontramos? ¿Con eso ya? No, pero se nos chuma bien ¿Sí? Estamos un poco perdidos Pero no tanto Si más o menos cachamos Más o menos cachamos por donde Yo hace una semana andaba perdido Tratando de buscar a mi grupo Que no sabían que yo andaba detrás Y el GPS no supo usarlo Soy muy prehistórico Primitivo Y me encontré con la cona Y no van a creer cómo Justo un año de que nos conocimos Y nos encontramos de la forma más loca Y ahí ella me dijo que yo estaba cerca del molino Y yo como no entendía el GPS Ya dije Chuta, me voy para Farallones O me devuelvo En la otra calle Ah, bueno Y ahí ella me explicó la antigua Sigue derecho por aquí Hasta que termine la calle Después la derecha Y ahí está ahí al lado Y listo, llegué Así que ahora la revancha Los dos juntos Y miren Me acabo de fijar que la Connie Anda sin agua De nuevo No aprendió la lección esta mujer Te va a dar sed Bueno, yo te convío igual Cuando con una, no más Voy a poner grabando ¿Está grabando? Sí Que la prendo, la apago Porque esta cámara Si tú grabas mucho rato Se apaga sola No sé por dónde nos metimos Por dónde nos metimos No sé Pero llegamos a la vuelta Sí, llegamos a la vuelta Un pequeño ataque A ti no te molesta salir el video Supongo No Debe partir para preguntarte Pero ya Aquí teníamos que salir Vamos a ver si sale el video Vamos a utilizarlo No he grabado nada No, yo creo que estoy grabando Pero hay que probarlo Si estoy aprendiendo Ah, pues aquí no pasa el cambio A tiempo Ah Hola, conía diciendo que este es el camino como más fiel ¿O no, Mujer? Sí Sí, porque la otra alternativa es Lo venía de las condes Que es de esto Pero en día de semana mucha micro Mucha auto Y esto es el microflon Y por acá, si lo ven No pasa nada de auto Sí, es verdad Y nosotros vamos con micro Y por donde pasan menos auto Todavía es donde les digo yo Pero mucho más peligroso Y más duro Gran Vía Sí ¿No es que el molino Muy poca gente lo conoce? Sí Yo tampoco lo conocí ¿Ah, tú lo conociste hace una semana? Sí Cuando nos encontramos Fue la primera de esquiva No, yo la segunda de esquiva Pero la primera Me fui detrásita de mi amigo Y yo cuando sigo a la gente No me aprendo el camino Y ese día estuve perdido Mucho rato Así Me moré como 5 horas En llegar el famoso molino De verdad Es que estuve purando vueltas En el círculo Tratando de encontrar A mi grupo No los pillaba Tengo que trabajar en mi puntualidad Sí Definitivamente Porque Por eso La otra no avisé Que iba a subir ahí Un poquito atrasado Les digo Me pueden esperar Pero no me atreví Como ya habían atrasado No tuve cara Entonces dije Ah, lo alcanzo No me quede Imposible Si salís 20 minutos tarde Imposible Así que otro consejo Si van atrasados Pero van de verdad Primero sean puntuales Y segundo Si se atrasan Mejor digan Yo sé que Que los esperen En una lata Pero mucho mejor Porque ahí se van a juntar Y después no se van a perder más En cambio Si uno dice No, lo alcanzo No los voy a alcanzar Nunca A menos que tú Seis demasiado rápido Que tus amigos Se hayan puesto de acuerdo Y vayan muy lentos Y no tengáis un atraso De más de 5 minutos máximo Uy, qué lindo Espero que se alcanza a ver Está muy lindo atrás La coña haciendo piruetas Puta, está lindo este camino Me gustó Mira, podemos ir lado a lado incluso A ver, veamos si salimos los dos En un tiro de cámara Ah, bueno Ahí sí tendremos que estar saliendo Ven esto Uno no lo puede hacer Con cualquier amigo No se ofendan Si algún amigo de la vida Ve esto Porque de verdad Te tiene que gustar Esta cuestión Y tenés que tener capacidades Porque No podéis venir con cualquiera De verdad Pero cuando es con la gente Correcta Ven Que entretenido En otros deportes No se puede hacer esto Es compartir una aventura Literalmente O sea, aquí vamos a llegar a la altura Como de camino a Farellona Porque de la chel se ve Esa virgen piratea Que está allá Se ve Y yo quiero saber Qué es Porque es como la virgen del San Cristóbal Pero más chica Ah, la subida Se me cansa el brazo Aligrando así Los que cachen de cámara Me pueden escribir En los comentarios Cómo se supone Que tengo que llegar A esta cuestión Para no ir cansando El brazo Por las poras Ya Ya Sé que ya me ubique Se comentaba la Connie Que por acá Hay una tienda La bicicleta es bien buena Pero no voy a decir más Porque No estoy siendo auspiciado Por la tienda Así que Así funciona Esta cuestión No hay auspicio No hay mansión Oh, está salado Aquí salimos A otra parte del camino Que es bien distinto El camino Por aquí Esta es como la recta final La segunda parte del camino Que alegría Que alegría Que gusto La bicicleta Cuando no hay sol Miren No sé si se alcanza Acá está Pero está muy lindo El atardecer Coloradito Aquí ya me ubique Totalmente En realidad Siempre he venido ubicado Que hermosa bandera chilena Hermosa Gallardo Heroica Ahora, espera Verde Vamos Vamos Bueno Puedo poner música Yo les canto Otra chil Marcando el camino Igual que Hacía Farellones Auspiciador Chel Si yo tuviera Una tricota A mi gusto Mi auspiciador Sería en chil Serranita Y así Bien lindo el camino Por acá Bonito y seguro Importante y eso Oh No El atrague De verdad, no la voy a mostrar para no hacerle publicidad, ahí está la otra cosa. Oye, en tu casa tu tenis crema yola o no? Puta, tenis que comprarte dos. Yo tengo como cuatro. Me voy a poner por el lado abrochando que no entiendes. Puta, ¿es importante la crema yola o sea? Sí. Y es importante cuando vaya a lugares donde no trae ocio. Sí, pues. No, ya que he curado espanto con esta cuestión de farillones, ¿sabes? Que me quedé sin agua, así que desde ahí que puse parrilla, cogiendo como con mil litros de agua atrás. Pero hoy día no lo ando cogiendo porque como ya conozco, sé que el pique es cortito. Una salida esta que estamos haciendo ahora. La ida y la vuelta son como... Como dos horas y media, máximo tres de todo el rango. Pero ahora ya estoy en tu casa. Vamos ya para Avenida La Dehesa. Llegamos al final de La Dehesa. Paré un segundo para mostrarles en qué parte hay que doblar. Hasta el final de La Dehesa. Pero me dieron la aloja por tanto. Ahora La Coni se me pasó. La hora seguía muerta la risa, pero tenía la cámara guardada. Ahora sí. Para que ustedes sepan por dónde venir, ¿sabes? Si ven el video y quieren venir, por aquí es. Mira, ¿se dan cuenta? Paré cuántos segundos, me atrasé como cinco segundos. Y mira dónde va La Coni. Va como 110 metros más adelante. No sé si se va a alcanzar, yo la veo de aquí. 110 metros. Ahora hay que picarla. Hasta alcanzarla. No se hace fácil alcanzarla, ¿eh? Tengan en cuenta que todo esto es subida. Ni por un momento piensen que es plano. Se ve plano, pero no se engañen. Esta es La Coni a 50 metros de aquí. Miren, ella va tranquilamente. Ni siquiera canta que me quede atrás. Y sin embargo, me cuesta a pillarla. Para que vean. Entonces imagínense. Si se van a juntar con algunos amigos. Van atrasados. Y como yo les dicen. No, parten nomás. Yo les alcanza. Y ustedes salen. 15 minutos después. 20 minutos después no los van a pillar nunca. Aquí ya vieron. La ventaja que te sacan en 5 segundos. Te voy a doblar. Aquí se ve. Te voy a doblar. Me metes por aquí. Me metí el ramal, pero me metí. La venida de la rabina. Vamos. Me quedé atrás por sacar la cámara. En 5 segundos te me fuiste mucho. Siento que llegué más rápido. Siento que llegué más rápido. ¿Puedo ver? Sí. Capaz que haya gente ya en el molino de algún grupo. Sí, lo he mostrado. Esto es subida, subida. Esto es como sepasapas de San Cristóbal. Para que saquen una idea. Yo sé que se ve plano, pero no lo es. Al apago no va. Está rebotando batería. Por sacas igual voy con esta, de posicionamiento. Así que no vayamos de ninja, tranquilos. Está más fuerte la subida. Y aquí ya está mi vista el molino. Estoy llegando al molino. Ya estamos llegando al molino. Está la vista. Este molino es español que yo sepa. Creo que es de la época de la conquista. Pues ahora te lo hayamos. Se pasa que está mal. Vamos a llegar al parque de la marcha. Estamos llegando a la esquina del mar. Vamos a llegar al mar. Ahí sí que está a plena vista el molino. Pero creo que ya lo ven bien, ¿verdad? Está lindo y la luna creciente allá arriba. Llegamos. Efectos dramáticos. ¿Te deslumbra mi luz? Sí. Es potente. Está lindo molino. Ah, mi trasero. Este pantalón es como las pelotas. Aquí está el molino. Es bajito, son como los pisos. En todo caso estamos del otro lado. Ah, voy a apagar los dos. Ah, no, sí. Aquí justo hay una persona del otro lado. Por aquí llegué yo la otra vez. Por nada de acá. Aquí. Ahí está el bendito molino. Llega el molino con la cuny. Ahí está. Llegamos. 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 Estamos en selfie time. Puta, me da como cosa enfocar y sin saber si me estoy viendo o no. Como esta cámara no tiene pantallita, entonces hay que confiar nomás. La cuestión es que llegamos. Llegaba bien solitaria. Las dos veces que venía acá, una venía con un grupo de ciclistas y la otra me encontré con un grupo de ciclistas. Sí, esta acuática de la luna está linda. Le pido a Dios que se esté grabando bien esto. Porque está muy bonita la luna. Si no, estaba fuerte perdido. ¿Te imagináis el de todo oscuro? ¿Por eso? No, debe estar saliendo. Y me encanta la luna. Soy muy lunar. Pero es verdad. Bueno y solar también, por supuesto. Van a quedar de firulais. Qué linda la luna. Ahora es lindo subir a Farellona. Cuando está la luna llena. Oh, es muy bonito. Subir de noche es precioso. ¿Quieren saber cómo llegué aquí y con quién vine? Ya lo verán. Síganme en YouTube. ¿Qué? Síganme en YouTube. ¿Cuál es tu mensaje? Sí. Síganme en YouTube. Ya. Ahí llegamos por fin al molino. Lo pueden ver. Ahí estamos con la conia. Ahora supongo que está grabando. Esperemos. En esta cámara uno no puede ir chequeando. Así que es pura fenómena. Así que ya despedimos el video. ¿Algún saludo, Connie? ¿Algún mensaje? Nada. Está fácil, chicos. Sí, está fácil. Pueden empezar para acá. ¿Es más fácil que el San Cristóbal? Sí. Sí, mucho más fácil. Es más fácil, pero más largo. Si se vienen por donde nos vinimos. Si se vienen por Gran Vía, es más difícil. Así que eso. No se desanimen. Un camino bonito. Otro día se los voy a mostrar más temprano. Y les voy a dar más datos. Así que si les gustan estos videos. Compártanselo a algún amigo. Y las cosas que dicen siempre pongan la campanita. Pongan el me gusta. Comparten el video. Y muchas gracias por apoyarme. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. ¡Chao! ¡Chao, chao!